Nos preguntamos, oye, ¿habrá alguien espiando nuestras llamadas? ¿Habrá alguien espiando nuestros mensajes? ¡Wow! Mira, yo me preguntaba eso, señores, yo me preguntaba eso mismo, porque habían ciertas coincidencias con cosas que me estaban pasando, y yo decía, bueno, ¿será que me están espiando las llamadas? ¿La incompetencia? ¿O sabrá Dios o alguien, no sé, espiando nuestras llamadas? Pues mira, me puse a buscar, y sí, señores, me estaban espiando mis llamadas y mis mensajes de texto, así para enterarse todo lo que hablaba allí Femidia TV. ¡Da risa, señores! ¡Da risa, da risa! Sí, 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 pero como nos pasó a nosotros, nosotros no queremos que te pase a ti, y te traemos los pasos a seguir para que no te pase nada de lo que nos pasó a nosotros para que te enteres si te están espiando. El primer paso, el primer paso, señores, te voy a decir ahora mismo, el primer paso es, usted vaya a su teclado, como que usted vaya a hacer una llamada telefónica, y ponga asterisco, numeral, veintiuno, numeral, y llamar. Ok. Cuando usted haga ese paso, señores, te va a mostrar que se está haciendo algún desvío de llamada. Ahí te lo va a decir. Eso es para revisar si te están haciendo algún desvío de llamada en tu teléfono o mensaje de texto. Te va a salir, cuando hagas llamar, te va a salir ese mensaje que está allí, dice, desvío de llamada, no se ha desviado, te dice todos los datos. Si se está desviando, pues te lo dice también. ¿Cómo te hacen este truco para que escuchar tu llamada o tus mensajes fácil, te lo hace un hacker, una persona que sepa de informática, o alguien que tenga acceso a tu celular y te ponga esos códigos para saber, para que todas tus llamadas y tus mensajes vayan automáticamente a otro número y oír todo lo que ustedes conversan. Muchas veces ese truco lo utilizan las personas celosas, los maridos celosos, las novias celosas, las mujeres celosas. Eso lo hacen para eso, para espiar. Algo que quiero decirles, señores, eso es ilegal. Señores, si alguien te está haciendo algo de eso, tienes derecho de demandarlo. Así que aguántense lo que estaban haciendo. Bueno. Ay, Dios mío. Así es. El segundo código que usted debe marcar es este. Dicen, esto es para saber cuál es el número que te está desviando las llamadas. El segundo código es asterisco, numeral, sesenta y dos y numeral. Si te sale este número, puede ser el número de tu compañía telefónica o un número, por ejemplo, un tres cero cinco, un siete ocho seis. Si te sale un tres cero cinco, un siete ocho seis, es el número que te está espiando las llamadas. Si no te sale un número de un tres cero cinco, un siete ocho seis, pues entonces es tu compañía telefónica. Ahora, para tú eliminar, para tú eliminar cualquier cosa rara que te esté pasando en tu teléfono, tienes que ir de nuevo al teclado y marcar el tercer código que te voy a dar ahora mismo. Es asterisco, asterisco, cero cero dos, asterisco, y eso es para borrar todos los desvíos que hayan. Cuando usted ponga llamar, usted marca eso y ponga llamar, le va a salir esto que dice desvío de llamadas se han borrado correctamente. Quiere decir que los desvíos de llamadas y de mensaje de texto ya usted lo desactivó, que ya no hay nadie más espiando su teléfono. También recuerde, señores, a usted le llega un link sospechoso por un mensaje de texto, no lo abra, porque eso puede ser un hacker que se quiera meter en su teléfono y escuchar las llamadas, escuchar los patrocinadores que nos llaman, escuchar todas las conversaciones. Imagínate tú, yo no sé cómo hacen esas cosas, pero lo hacen. Así que eso, después que se acabe el programa, usted mire esta parte, haga esos pasos con calma para que chequee si lo están espiando o no. Así que, y es ilegal, que quede claro que es ilegal, señores. Eso es ilegal. Así que ya tiene más o menos los minutos para que no le pase. Así es, déjame recordarles, chicos, que tenemos hoy 200 dólares. 200 dólares para la persona, así mismo, que adivine la combinación perfecta. Son 200 dólares, cortesía, la mejor joyería de Miami, que esa es Grimal Joyería, y el mejor estilista, Rogelio García. Así que usted se va a ganar los 200 dólares si usted me pone una combinación perfecta. Así que usted se va a ganar los 200 dólares si usted se va a ganar los 200 dólares.